del Comando Regional Nordeste, aquí en San Francisco de Macorís, el general Sena Rojas, quedó juramentado como nuevo jefe de la Policía Nacional. Vamos a escuchar sus palabras en esta toma de posesión. Señor senador, amigado por agradecer al síndico de esta provincia, a ustedes de los medios de comunicación, a todos los que están aquí presentes. Le damos las gracias a Mario I, al excelentísimo señor presidente, a nuestro director general, por esta designación. Por segunda vez nos encontramos aquí como director de este comando. Cuento con toda la colaboración de ustedes, los medios de comunicación y las autoridades. Le doy las gracias a las autoridades, a la señora gobernadora, al senador, al síndico, por la acogida que han dado y la preocupación y el empeño en que mi nombre estuviera en la tómbola para ser designado aquí en este comando. Es lo que uno siembra lo que cosecha. Como le digo al general TEN, le vamos a dar seguimiento a todas las medidas de prevención y a las directrices de nuestro señor director. Muchas gracias que nos hablo y nos volvemos de acuerdo. Pase fuerte. Inmediatamente los dirigentes populares realizaron una protesta en contra de la presencia del general Sena Rojas al frente del comando regional nordeste. Dicen ellos que Sena Rojas tiene una deuda deuda de sangre. Con este pueblo recordamos que el general era el que estaba en el momento en que el dirigente Vladimir fue muerto en medio de una huelga aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a escuchar lo que dicen los dirigentes populares con respecto a la designación de Sena Rojas. Nosotros como organización las próximas horas nos vamos a reunir, pero ya nosotros entendemos que la población franco-macorizana, los sectores organizados de San Francisco de Macorís, llámese los comerciantes y las organizaciones profesionales deben rechazar la designación de generar Sena Rojas en San Francisco de Macorís. Y no simplemente generar un criminal que tiene deuda 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 de sangre con San Francisco de Macorís. Porque cuando estuvo aquí fue quien dio prácticamente la orden de asesinar a uno de nuestros dirigentes, Vladimir la antigua bandera. Y después del asesinato, encubrió, junto con el Ministerio Público, a los responsables de este asesinato. Nosotros como organización rechazamos rotundamente la designación de este señor y vamos a iniciar una campaña y vamos a realizar cualquier tipo de manifestación para que la jefatura de la policía se vea en la obligación de trasladar de San Francisco de Macorís a ese señor. Nosotros no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que ese señor vuelva a este pueblo a querer amadrentar a San Francisco de Macorís y asesinar a los jóvenes valiosos. Conocemos la trayectoria de este señor. El PRM que el partido de gobierno sabía y sabe quién es ese señor y qué daño le hizo a San Francisco de Macorís. Sin embargo, nuevamente lo traen como premio o como burla a este pueblo. Nosotros exigimos que sea trasladado de San Francisco de Macorís porque, repetimos, nuestra organización iniciará un proceso de campaña de denuncia en contra de este señor que es un general asesino criminal y que tiene deuda con San Francisco de Macorís y que tenga deuda con este pueblo no merece estar en este pueblo valioso y trabajador. Por lo tanto, volvemos y repetimos, nuestra organización en los próximos días se reunirá y va a iniciar esa campaña y llamamos a las autoridades del gobierno a que asuman esta situación que se puede presentar en San Francisco de Macorís y a los comerciantes que son parte también importante de este pueblo que no podemos olvidar la intranquilidad que ocasionó ese señor con la muerte del compañero Radimil Antigua Valdera. A pesar de que la dirigencia popular está muy diezmada aquí en San Francisco de Macorís ellos inmediatamente lograron que esta oposición a que el general Sena Rojas estuviera aquí se realizara una reunión con el jefe de la Policía Nacional, el mayor general Eduardo Sánchez González que estaba en San Francisco de Macorís precisamente el viernes lograron una reunión en el que el general, vamos a ver este post señor director en el que el general Eduardo Sánchez González le solicitó a las organizaciones populares un plazo de cuarenta y ocho horas para él solucionar la problemática generada tras la eliminación del general César Augusto Sena Rojas como director del Comando Regional Nordeste. Este plazo de las cuarenta y ocho horas se vence hoy veremos entonces qué decisión toma el jefe de la Policía Nacional si sustituir a Sena Rojas o dejarlo en el comando y la reacción que esto pueda tener en los grupos populares aquí en San Francisco de Macorís a partir del día de hoy.